En la paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia. La paz y el amor de Dios, otro aplauso que se sienta a nuestra madre, María de la Alta Gracia.